La decimocuarta comprobación nacional al control interno se desarrolla en la provincia de Granma. 25 empresas son objetos de este control, donde se revisa el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sistema empresarial estatal cubano. De manera particular, la empresa cárnica de Granma es una de las escogidas para comprobar, entre otros objetivos, el cumplimiento de su objeto social, la aplicación de las medidas de la empresa estatal socialista, también son objetos de control la empresa Avícola y la unidad empresarial de base Taxis Cuba. Ahora este año se está haciendo una auditoría de cumplimiento en este marco del control interno, auditoría que tiene evaluación, también se evalúan los temas del control interno y del combustible, que es un tema determinante para la auditoría. Esto es en sí lo que se está realizando, se está llevando a cabo ahora los auditores de la Contraloría, conjuntamente con auditores del Sistema Nacional de Auditoría, que son los que apoyan el trabajo en sí de esta acción de control. En este control participan estudiantes de la carrera de Derecho, de Contabilidad y de la carrera de Ciclo Corto de Auditoría. Ha sido de mucha utilidad en mi carrera, ya que en el grupo donde he estado me han dado la oportunidad de aprender muchas cosas, ellos me han explicado, me han orientado lo necesario para en un futuro ser una buena auditora. Hemos participado desde la primera fase de la auditoría, que es el conocimiento del sujeto a auditar, hasta el momento que estamos en la fase de ejecución. El control a Granma comenzó el pasado 19 de septiembre, con fecha de culminación el 31 del presente mes. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.